¡Música! Bueno, muy buenos días, estamos muy agradecidos de que nos estén acompañando. Un saludo fraterno desde la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior UNES. Y desde ASPU, el día de hoy vamos a compartir la declaración política del Encuentro Nacional de Emergencia, que se realizó este fin de semana, los días 29, 30, 1 y 2 de diciembre. Y luego el profesor va a estar compartiéndonos cómo va la mesa de negociación. Después de casi 50 días de paro, de avanzar en diferentes dinámicas de movilización, movilización constante, huelgas de hambre, procesos en plazas públicas. Después de más de 600 jóvenes que marcharon desde el sur de Colombia, desde el oriente, el occidente y el norte, hacia una gran toma en la ciudad de Bogotá. Y después de un desarrollo de una mesa de negociación que se ha tornado, digamos, con avances mínimos, que se ha caracterizado por la negligencia y por la falta de voluntad política, digamos, llegamos a estas, a las siguientes conclusiones. Primero, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior ratifica el paro nacional indefinido, debido a que no existe una voluntad clara por parte del Gobierno Nacional para avanzar en propuestas concretas. Segundo, convocamos a la tercera versión del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior con el propósito de avanzar en las discusiones de orden programático, reforma de la Ley 30 y nuevo Sistema General de Educación Superior para los primeros meses del año 2019. Tercero, como estudiantes universitarios de todo el país, atendemos el llamado que han hecho las organizaciones sociales, cívicas, populares y sindicales para conformar el Comando Nacional de Paro para convocar en el primer semestre del 2019 el Gran Paro Cívico Nacional. Cuarto, como UNES, atenderemos el llamado a luchar por todos los derechos sociales y en tanto que seguiremos enarbolando las exigencias de una educación superior pública, gratuita y financiada por el Estado. En esta dirección extendemos el llamado a todas las organizaciones sociales y populares a una gran cumbre social y popular para ponerle frente al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque que va en decremento de los derechos sociales que el movimiento social indígena y popular ha abanderado durante los últimos años. Quinto, como parte de nuestra agenda de movilización para el presente periodo compartimos las nuevas jornadas definidas en el marco de nuestro encuentro. 6 de diciembre donde conmemoramos a aquellos valientes obreros que fueron masacrados por luchas por sus derechos los que fue conocido como la masacre de las bananeras y una nueva jornada de movilización el 13 de diciembre donde nos uniremos nuevamente con las demás organizaciones sociales, sindicales y populares para exigir una educación para el pueblo en lo que será una gran jornada de protesta nacional Además, hacemos un llamado a una gran jornada para el año 2019 una gran jornada de movilización el día 17 de enero la cual se plantea como la primera gran movilización del año Exigimos al Gobierno Nacional concretar propuestas claras sobre la base de las discusiones propuestas presentadas por el equipo negociador del movimiento educativo con la intención de darle una pronta salida a la crisis de la educación superior pública Le damos el paso al profe Pedro de ASPU para que explique un poco como marcha la mesa de negociación Un saludo a todas y todos los colombianos y latinoamericanos que nos ven y escuchan de parte de la asociación sindical de profesores universitarios conocida como ASPU en Colombia Como ya se mencionó, llevamos más de dos meses en paro por parte de los estudiantes de todas las 61 instituciones de educación superior pública y otras del sector privado que hemos pedido reformular la política de educación superior dar recursos para un financiamiento fortalecer el financiamiento de las 61 instituciones de educación superior pública regular matrículas, bajar los costos del crédito educativo Con el gobierno hemos estado jornadas de más de 12 horas por 9 días no consecutivos pero allí que se ha avanzado Uno, este gran paro nacional de estudiantes y la asamblea permanente de profesores ha dado por resultado que se van a destinar más de 6 billones de pesos para las 61 instituciones de educación superior públicas especialmente para inversión y para funcionamiento ¿Qué se está apuntalando con eso? Pues como ya dije mejora la infraestructura física y de dotación de las 61 instituciones de educación superior públicas se va para eso de regalías con el acuerdo con los gobernadores hay un billón 250 mil millones para inversión además hay otros recursos de inversión que suman casi un billón de pesos por parte del presupuesto ordinario a la nación hay para saldar del pasivo pensional los 500 mil que se van a desembolsar entre el 2019 y el 2020 y así cubrir los pasivos pendientes del 2018 hay recursos para la gratuidad de los estratos 1, 2 y 3 de todas las 61 instituciones de educación superior públicas no van a entrar por el sistema del FOSIES eso ya se acordó estos estudiantes van a tener matrícula cero sin estar involucrados en el FOSIES hay otros recursos se está también participando se va a hacer se acordó con el gobierno hacer un consejo nacional por la educación superior que va a definir las bases del sector en el plan de desarrollo no sólo el sector de educación superior sino todo el sector educativo desde la primera infancia hasta la educación superior hay recursos para el Colciencias casi que nos están dando la plata que solicitamos ya ayer el gobierno llevó una nueva propuesta de 300 mil millones de pesos que va a repartir directamente a las instituciones públicas para mejorar la infraestructura en investigación y la otra mitad concursable para apoyar los proyectos de investigación pero especialmente recursos de inversión que van directamente a las universidades se van a destinar a fortalecer el doctorado a mantener el programa de becas para los estudiantes de doctorado y así fortalecer estos programas en todas las 61 instituciones de la plata de funcionamiento se quedó que en el plan de desarrollo se va a reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30 para asegurar un ingreso por encima del IPC permanente para todas las 61 instituciones o sea las 32 universidades 18 de las 29 instituciones diferentes a las universidades públicas y también en ese plan de desarrollo va a haber una ley de cómo transferirle y crear base presupuestal para las 11 restantes instituciones técnicas tecnológicas y universitarias que hoy no reciben en qué estamos entrabados en qué nosotros pedimos el gobierno nos ofreció incremento del IPC en 3.5 para el año entrante el 2019 4 y 4 para el 2020 y 4.5 para el 2021 nosotros y para que le quede claro a toda la opinión pública no estamos cerrados a la banda al contrario hemos sido muy flexibles en la negociación a ustedes se les está entregando unos escenarios partimos del hecho que en la ley de reforma tributaria la 18-19 del 2016 en su artículo 102, 142 y 184 están ingresando recursos anuales por más de un billón 400 mil millones de pesos si hacemos un escenario que fue la primera propuesta de que entraran recursos con el IPC más 8 para el año entrante 11-2020 13-2021 y 17-2022 entrarían anualmente llegaríamos a la base que en los cuatro años perdón que deberían de entrar anualmente a las 61 instituciones de educación superior pero somos tan flexibles que lo prorrogamos ya que el gobierno ha comprometido una parte de esos recursos irregularmente para financiar otros programas de educación deberían de estar era financiando la base presupuestal entonces así pensamos que para las 32 universidades entrarían casi 2 billones a la base en pesos constantes y 4 billones en el cuatrenio para en pesos corrientes para un total de 533 billones para las 61 instituciones de educación luego nos bajamos a solicitar el 5, 7, 9 y 11 por ciento por encima del IPC que era para aumentar la base en pesos constantes en cuatro años en más de un billón 150 mil millones para las 32 universidades y luego nos bajamos a un programa de 5, 6, 7 y 9 de tal forma que la base presupuestal en estos cuatro años llega a ser un billón de pesos constantes superior a la actual una masa monetaria de 2 millones en lo del cuatrenio en pesos corrientes para las 32 universidades y para las restantes 29 irían 400 mil millones de pesos fíjense en opinión pública nosotros no estamos cerrados somos muy flexibles en la negociación esperemos salir esta semana de la negociación que nos queda pendiente en la negociación además de la base y este último punto es el punto mínimo en otros 5, 6, 7 y 9 por ciento por encima del IPC para los años 2019 2022 que nos queda pendiente llegar a un acuerdo político con el gobierno que la ley 1911 de financiación contingente se congele se rediscuta dentro del Plan Nacional de Desarrollo miremos cómo la reformamos en el mediano plazo y el otro tema es el tema de bienestar entonces agradecemos todos los recursos si había recursos se pudo colocar recursos de regalías esperamos que nos entren otro billón de pesos en el bien siguiente agradecemos a los gobernadores si estamos también amarrando un 5 por ciento crear un nuevo fondo con una reforma de la ley de la constitucional y de la ley de regalías para que entren siempre un 5 por ciento de las regalías a las universidades que saldría del fondo de estabilización entonces para todas y todos los colombianos y la sociedad latinoamericana estamos defendiendo el derecho a la educación que la educación no sea un servicio que la familia no tenga que sacar de sus recursos de su buena alimentación recursos para educar a sus hijos en la educación superior nos negamos a que la educación superior sea una mercancía es un derecho gracias a todas y todos gracias a todos Gracias por ver el video.